...mejores voces de nuestro merengue, el Jeffrey, mi vida. Con este y con aquel, con este y con aquel, con esta y con aquel, que te vas a deshacer aquí, bueno, para hacer nada yo lo concluyendo, que te, que un hombre como yo, te va a hacer mucho mal, nos vamos siempre. Y yo he rotado bien más para acá, fin de poco y sin medida, pero te juro por Dios, que hay un gato de nada, que te puede vivir, con el mundo, que te va a hacer mucho mal, nos vamos siempre. 3 7 7 8 11 11 13 14 16 15 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!